Es inevitable hablar de tu futuro, ¿no? Y sé que tú tienes la cabeza muy metida en el Feyenoord, pero pues ya se habla, ¿no? De si hay interés en equipos en Portugal, si hay interés en equipos en la Premier, en España, en Italia. Ya se habló muchísimo, ¿no? De a dónde va a ir Santi Jiménez este verano como un delantero bastante cotizado, Santi. En todo este escenario, primero quiero preguntarte qué es lo que tú quieres, qué quieres hacer en tu carrera. Mira, yo he aprendido a que yo quiero, pero que ya no está en mis manos. Yo siempre dejo todas las manos de Dios y me voy a ir a donde Dios me ponga. Con todo lo que he vivido ya dependo de Dios y donde me quiera llevar, donde quiera cumplir su propósito en mí. Entonces, estoy muy tranquilo por esa parte. Yo creo que eso es lo que me ha dado paz y goza en estos momentos porque al final, como bien decías, hay muchos rumores y todo, pero yo estoy a donde Dios me quiera llevar. Con Dennis Declos has hablado algo sobre, pues eso, ¿no? El modelo de negocios, lo que platicábamos antes. Feyenoord es un equipo que compra, hizo una buena negociación con Cruz Azul y ahora puedes valer tres, cuatro veces. Sé que el dinero no te importa porque te conozco bien y lo he platicado muchas veces contigo fuera de entrevista, pero has hablado un poco con Dennis Declos sobre eso, sobre el hecho de que, pues quizá para la institución seas un asset, un valor de una posibilidad de salir a este mercado de verano. Con Dennis hablo casi todos los días, no sobre todo del tema este de irme o no, pero la verdad es que Dennis ha estado siempre para mí, para mi familia con una atención extraordinaria. Es un excelente ser humano y yo creo que hicimos buena relación también porque habla español, y vivió en México mucho tiempo también, entonces tenemos una muy bonita relación y no tengo por qué mentirte, mi papá, bueno, está aquí, tú sabes, y se vino a juntar con Dennis y la realidad es que no hay ninguna oferta sobre la mesa hasta ahora, no hay ningún acercamiento de equipo y no hay oferta, entonces todo lo que ha salido, si bien pueden ser rumores o no, hasta ahorita algo formal, no hay. Oye Santi, esa relación con Dennis Declos venía desde selecciones menores, ¿no? Porque él fue director de selecciones y de repente ahí, yo sé, ¿no? Porque conozco también bien a Dennis y he hablado con él, siempre te echó el ojo, siempre dijo, este chico tiene un talento especial. Sí, yo cuando vine para acá, él me dijo, yo ya te conocía desde selecciones menores y creo que él estuvo en el Galaxy, entonces me dijo, yo desde ahí ya te andaba siguiendo y es por eso que te traje, ¿no?, al Feyenoord, y por eso también estoy sumamente agradecido con Dennis que me dio la oportunidad y me trajo acá. Y por último, Santi, selección mexicana, viene un nuevo proceso con Diego Coca, viene un partido muy importante en la Nations League, en la semifinal contra Estados Unidos, y por supuesto la Copa Oro, ¿no?, que comúnmente siempre termina siendo ese torneo tan difícil para el tri porque está obligado a ganarlo y si no la gana, ya sabes, ¿no? Desde este lado es un fracaso, el equipo no anda bien, el equipo otra vez no lo logró, ya sabes, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de lo que hablo, no?, el proceso con Coca, pero también estos dos torneos tan importantes que vienen en unos días. Sí, todo lo que sea selecciones nacionales son torneos importantísimos porque al final, pues México es el gigante de la Coca-Cola, ¿no? Es el país más grande de la Coca-Cola, entonces ganó el fútbol, obviamente, y por eso te digo que la presión es el doble. Entonces tenemos que estar sumamente concentrados, enfocados en ganar porque al final la gente eso es lo que quiere. La gente por ahí no ve mucho el proceso, sino que ve el ganar, entonces si se pueden acumular esas dos cosas sería lo mejor que nos puede pasar, el tener un buen proceso y el ganar, ir de la mano de eso y así podemos lograr esa conexión de equipo afición para ir, por todo. ¿Sientes que en esa parte se ha vuelto como complicado el entorno, ¿no?, un poco tóxico, caótico, por las derrotas recientes con Estados Unidos sobre todo? Pues yo lo he visto de afuera como tú, porque si bien esto viene desde hace mucho tiempo, yo apenas hace un año fue que empezaba la venida selección nacional de primera división, entonces yo lo voy a afuera como tú, no sé bien cómo estuvo todo, pero yo siempre que iba a la selección he notado total apoyo de la gente y si íbamos a Estados Unidos, llenaban estadios, íbamos a Torredón, llenaban estadios, entonces a mí me ha tocado, a pesar de todo lo que se ha hablado, la gente siempre ha estado ahí apoyando, entonces no podría hablar mal de nada ni de nadie. Oye, y por último, ¿en tu cabeza te saboreas ese partido con Estados Unidos? Sí, 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 yo creo que es uno de los partidos que más ganas tengo de jugar.